Estamos hablando de profesión, de pasión y, por supuesto, de una vocación. Así que, el aplauso para Beto. ¡Los vamos a dar! Ahí estamos. ¿Dos Ramón? Vamos a brindar. Vamos a brindar, dale. Yo la poste voy a dar el paso. ¡Ay, qué rico! Hay que sacarle fotos. ¡Ay, qué foto! Ahora voy a tomar. Antes de que se aparezca. ¡Foto blanco, Chauty! ¡Foto blanco! ¡Ahora sí! ¡Salud! 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 ¡Ay, no desperdicies! ¡Uy, lo pesé! ¡Ay, no! Traelo para acá. ¡Traelo para acá! ¡No, no! ¡Con todo el alcohol! ¡Dejá echarlo un poco! ¿Ves lo que te dije? Tiene un montón de alcohol y no se siente. ¡Ah, no se siente! ¡Ya estamos allá, eh! ¡Ay! ¡La acerracia puede dar! ¡Vamos a un corte, Charly! ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte! ¡Bravo! ¡Date beso a vos! ¡Date beso! ¡Date beso! Gracias.